Si compartimos el saber, tendrás vueltas abiertas, a más caminos en la vida, son los tiempos que sufren la humildad y la verdad. Serán los tiempos a los dos, da igual la ropa o el dolor, serán las ceremonias de la acción. No imaginaba cuánto podría alcanzar, mi mente abierta a razonar. Con mis criterios, siendo yo misma y no más, serán los conocimientos, sólo una parte será, ser más persona que progresar. Ven, tú mismo, más libre te sentirás. Ven con nosotros, aquí tendrás un lugar donde así crecerás. Ven con nosotros, aquí tendrás vueltas abiertas, Amar, amigos de la vida, sólo tienes que escoger. La convivencia viva para la paz, serán los tiempos a la razón. La vida, la vida, sólo tienes que escoger. La vida, sólo tienes que escoger. ¡No, no, 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 no! No dudes, no dudes. No dudes, no dudes, esos son retos para ti. No dudes, no dudes, esos son retos para ti. Para ti, para ti, porque vale la pena por ti. Dídenos, dídenos, dídenos para por ti. 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 Dídenos para por ti.